¿Qué tal amigos de Voces y de Punto Político? El día de hoy me encuentro aquí con Carla López, quien es candidata a diputada federal por el quinto distrito. Carla, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿viene a ti? Bien, bien. ¿Cómo la ha tratado en este inicio de campaña? ¿Cómo la ha recibido la gente del distrito? Pues fíjate que ya hemos recorrido la mayor parte del quinto distrito, ya es segunda ocasión que lo recorremos y nos ha recibido bien, nos ha recibido expectante de una nueva propuesta, de una, pues sí, de algo nuevo, algo diferente. ¿Qué es lo que más comenta la gente al respecto? Pues fíjate que encontramos a una población muy lastimada, ya apática, ya no quiere saber de política, muchos comentan que ni siquiera quieren votar, porque pues es la misma, dicen, que es la misma, que son los mismos, que ahora se unieron, que ahora hicieron alianzas, que son los mismos partidos políticos de siempre, las mismas caras y que ellos ya no creen. ¿Qué es lo que hace diferente a Carla López a los otros candidatos? Pues mira, yo me considero que yo soy una mujer de trabajo, yo no miento, yo soy una mujer de trabajo que sé trabajar desde lo preventivo, así como lo operativo, y sé que voy a ser un buen papel dentro de la Cámara de Diputados. Siendo favorecida en estas elecciones, ¿qué es lo que viene para Aldama y restos municipios que comprenden este distrito? Pues mira, en mi experiencia como titular de Protección Civil aquí en Aldama, pues yo sé lo que le duele a Aldama, sé lo que necesita Aldama, en lo particular, en todas las localidades, en todos los poblados que tiene Aldama, pues sé que necesitan, entonces eso es una ventaja de llegar directamente a lo que se necesita. Aquí se necesita mucho impulsar el que Aldama sea considerado turístico, para que reciba más apoyos, para que los poblados tengan ese apoyo para turismo. ¿Carla López trabajaría en conjunto con la Federación y así como con el Estado, candidato que resulte electo, si llega usted a ser favorecida? Claro que sí, pues a eso vamos, independientemente de quién quede en el Estado, pero le estamos apostando, le estamos pidiendo a la población que voten parejo por el PES, ¿verdad? Porque necesitamos cambiar de tapo todo, entonces sí se está pidiendo el voto para todos, y sé que tenemos una oportunidad, porque la gente ya está muy desanimada, no te creas que está muy peleada, ya muy casada con los otros partidos, ¿no? Ya hay mucho desánimo por parte de ellos. Dos propuestas que tengo, usted tiga, que son, se puede decir que son las más importantes en cuanto usted llegue ahí a sentarse como diputada. Bueno, mira, una de las propuestas así más importantes, yo voy a defender la vida y la familia, la vida desde su concepción, vamos a promover que el aborto no llegue a México, porque ya lo quieren aprobar, entonces no vamos a permitir eso que llegue a nuestro país, ya bastantes muertes tenemos como para estar matando a los niños dentro del vientre, esa es una. La segunda, a mí me interesa mucho lo que le pasa a los niños, creo que ahí es el problema que existe en nuestra sociedad, tenemos que cuidar a los niños y niñas, a todo aquel que se meta con los niños y niñas que sean violados, van a pagar, esos violadores van a pagar con 90 años de cárcel, no pueden salir antes, y yo voy a estar ahí defendiendo todo eso, así como muchas situaciones, vamos a defender todos los sectores de la población. Para concluir, Carla López, ¿regresaría acá a uno de los municipios que comprenden su distrito? Claro, claro, pues es trabajar de la mano con los municipios, ver qué les aqueja, estar atendiendo las problemáticas sociales, no es nada más irte a sentar allá y ya olvidarte para siempre del quinto distrito, o tienes que seguir trabajando los tres años, no puedes sentarte a descansar. Entonces, ya para concluir, ¿qué le puede decir a la gente quién es la mejor opción para este 6 de junio? Mira, la mejor opción es el Partido Encuentro Solidario, vota por el PES, porque tenemos que tener representación, más representación del PES en la Cámara de Diputados, ¿por qué? Porque lo que está pasando ahorita en el país es que se viene una dictadura si no ponemos un alto ahí, y si no hay representación de otros partidos, del Partido Encuentro Solidario, ahí en la Cámara de Diputados, vamos a tener muchísimos problemas en el país, necesitan votar por el PES, el Partido Encuentro Solidario. Bien, amigos, ella es Carla López, candidata a diputada federal por el quinto distrito. Muchas gracias, Carla. Gracias, Elvira.